Esto es el Churro Número 2 con los hermanos Robles La bailan en Santa Ana, también en Aguachapán La bailan en Sonzonate, la rica cumbia del Salvador Mira, la bailan en Santa Tecla, también en San Salvador La bailan los chalatecos, la rica cumbia del Salvador Mujer Venga a bailar la cumbia, báilala con sabor Venga a bailar la cumbia, sabrosa cumbia del Salvador La bailan los de Cabañas, la bailan los de La Paz La bailan en San Vicente, la rica cumbia del Salvador Oye, la bailan en Cuscatlán, también en Usulután Bailan esta rica cumbia, sabrosa cumbia del Salvador Mira Venga a bailar la cumbia, báilala con sabor Venga a bailar la cumbia, sabrosa cumbia del Salvador La bailan los de La Unión, también los de Morazán La bailan los migueleños, la rica cumbia del Salvador ¿Qué pasó? No se detengan, no se me paren, sigan bailando Cumbia, 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 cumbia Ahora, ahora rosa de mi vida Deja de tanto llorar Te robaron la sortija Nada vas a remediar Ahora rosa de mi vida Ahora, pide al Santito del Monte Que la puedas encontrar Si es que alguien te la esconde Que se deje de bromear Si es que alguien te la esconde Que se deje de bromear Chaparrita, consentida Y encontrarte la sortija Cosa rica, cosa buena No sigan llorando Ahorita la sortija No sigan llorando No sigan llorando Ahorita la sortija No sigan llorando Que yo te voy a regalar Otra más bonita Yo te voy a regalar Otra sortillita Mi negrita A nuestros hermanos En todo el mundo El Carbonero Carbonero Soy carbonero Que vengo De las cumbres Sí señor Con mi carboncito negro Que vierte Lumbre de amor De las cumbres Del Rosario De otros pueblos Del volcán Bajo siempre solitario A venderles mi carbón Sí mi señor Es buen carbón Comprelo usted De la cascón Y de chaverno Y de copinol Todo señor Es buen carbón Todo señor Es buen carbón Me cruzo por los vallados Donde giremos Donde gime el toro Y cuando llego al mercado Les pregono conmigo Sí mi señor Sí mi señor Es buen carbón Compre el hotel De la cascón Y de chaverno Y de copinol Todo señor Es buen carbón Todo señor Es buen carbón Avispa Y cuidado Que te va a picar Pero con sabor Poder musical Avispa Me llaman Me llaman La avispa Y yo no sé Por qué me hacen daño Te dicen que Soy un casano Baito Me quiere tu mamá Tu papá Me ha dicho que Solo soy un picaflor Yo no sé Qué voy a hacer Te pido amor Que no les creas Porque yo solo A ti te quiero Detrás del baile Yo te espero Uyuyuyuyuyuyuyuy Rico mamá ¡Ay, qué bueno está! Pongan atención, señores, lo que les voy a contar El merengue caña brava es muy bueno pa' bailar ¡Ay, pongan atención, señores, lo que les voy a contar! El merengue caña brava es muy fácil de bailar Así lo baila la gente, así lo goza la gente Pongan atención, señores, lo que les voy a contar El merengue caña brava es muy bueno pa' bailar ¡Ay, pongan atención, señores, lo que les voy a contar! El merengue caña brava es muy bueno pa' gozar Yo nunca había bailado y llegando aquí me he entusiasmado con este ritmo de la charanga Porque me he dado cuenta que hasta los locos gozan charanga y se sienten buenos cuando la baila Yo nunca había bailado y llegando aquí me he entusiasmado con este ritmo de la charanga Porque me he dado cuenta que hasta los locos gozan charanga y se sienten buenos cuando la baila ¡Charanga! En Salvador también la gozan con charanga ¡Charanga! Miran flores también la gozan con charanga ¡Charanga! 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 ¡Pero mira, 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 que esa vieja no se canta con su pobo de mirar Me parece que no duerme en noches y amanece en las ruedas del fantaco Porque tiene que la lleve, que la lleve charaqueando Charanga, 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 charanga ¡Buena, charanga, 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 charanga! ¡Que rico se baila con los hermanos Flores! ¡Gracias!